¿Listo? ¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Arca León y esto es Zona Texuka. Bueno, verán, el día de hoy estoy muy feliz porque me acaban de ver una cajita de la Digweb. No, es mentira. Los mojoneé. Les hice hacer clickbait. Realmente es una caja enviada de Venezuela. Así que ¡jóganse! Si quieren le dan dislike, ¿no oyeron? Y nos mandan a ir buscando cosas de la Digweb. Bueno, esta caja me la envió mi padre de Venezuela. Son varias cosas que yo tenía allá. Varios objetos personales, cosas de valor, cosas que le tengo mucho aprecio. Y mi papá me la envía desde Venezuela. Fue un largo viaje porque primero la trajo desde allá hasta Valledupar y de allá la envió para acá. Así que muchas gracias papá, de verdad. Para mí es como si fuese un regalo. Y ni siquiera sé que tiene. Voy a hacer un pequeño unboxing. Tal vez me demoré entre 3 y 5 minutos para saber qué contiene esta caja. Así que si esperaban algo de la Digweb, estaban muy equivocados. Bueno, no sé cómo abrirlas porque es enorme. No entiendo cómo está esto acá. Ah, ya, ya la vi. Y le pusieron un sello por acá. Eso. Madre, hay más cajas. A ver, bien, ¿cuál es la entrada, güey? Un momentito, esperen. Ajá, ya, ahora sí. Ah, es que hicieron una caja con la caja. O sea, la caja es más grande. Y prácticamente la empequeñecieron. Bueno, ahora para que puedan ver con más comodidad, voy a poner la cajita por acá. Y yo me voy a hacer por aquí, atrás. Y voy a ir sacando los objetos. Bueno, aquí envían un par de zapatos. Me imagino que me los regalaron. ¡Wow! Están usaditos, pero están bien. Estos son para mí. Por aquí envían unas cacerolas. Creo que alguien las pide por ahí. Aquí envían una pijama. Debe ser paladón. Un bol para hacer tortas, supongo. Unos manteles de cocina. Bien chéveres. Así en falta. Debe en lo bueno, debe en lo bueno. Una extensión eléctrica. Ahí sí, hace mucha falta. Está feita, pero ahí aguanta. El otro pedazo de... El zapato. Debe en lo bueno. Voy a dejar lo bueno de último. Una camisa. Más manteles. Una biblia... Medio feita. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que es primero? Que no lo saqué. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ah, ok, ya. Cosas que no pueden ver. Un diccionario de Oxford. Bueno, y puras cosas chafas. Esto, no sé, esto es basura. Ahora sí viene lo bueno. Echemos todo eso para allá. Sí, mucho la regleta. Y eso es lo que hace falta. Bueno, los zapatos también. Muchas gracias por los zapatos. Por fin. El adaptador de Nintendo 64 que necesitaba. Le hice una adaptación y le quité los tornillos para poderlos reparar y ahora sí los puedo sacar. ¿Está grabando eso? ¿Está grabando eso? No, no, no. Está apoyado. Unos cables de red. Van a ser más falta. Falta más adelante. Una cámara. No sé para qué será. Voy a ver si le consigo los drivers. Otro cable RCA. Pero bueno, eso no va al caso. Por fin. Mis controles de Play 3 y de Play 2. Hay varios. Con esto ya podré jugar tranquilamente. Cuatro controles. Otro control de Play 3. Controles de Nintendo 64 para reparar. Espero poderles conseguir reparación a estos controles de Nintendo 64. Y finalmente. Ah, unos papeles. Eso va para allá. Otro cable de red. Y finalmente mi consola de Nintendo 64. Por fin la tengo acá. Ahora sí voy a poder probar los juegos. Y un tepelín. Bueno. En fin. Aparte de eso me enviaron una guitarra de Guitar Hero. Pero abrirla va a ser mucho polo en este momento. Pero pueden ver que es así. También la esperaba mucho para poder jugar Guitar Hero. Así que bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el unboxing. Y nos vemos en otra. Así que.